¡Arriba todo el mundo y a bailar con Paquito el Chocolatero! Las calles de todo el pueblo se visten por todas partes Con el aire de la fiesta al golpe de los timbales Al paso de las compasas, votando sus estandartes Los moros y los cristianos, nos ponemos en posición ¡Hey! 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 ¡Vamos, Paquito! ¡Que siga la fiesta! En el centro de la plaza se abrazan todos hermanos Formando juntos un muro, esperando con emoción Aquí suenen las trompetas y juntos gritar al aire Con el calor de la fiesta ¡Por ahí Cristiana! ¡Por ahí Cristiana! ¡Todos juntos! ¡Que más rápido! ¡Todos juntos a saltar! ¡Que más rápido! ¡Ey! 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 ¡Ole и Cristiana! ¡Vamos Paquito! ¡Que siga la fiesta! ¡Ole Paquito! ¡Ole Paquito!